¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como estoy haciendo una escena exterior, supone que es una escena diurna, pues dejo que estén todas las luces apagadas. Inclusive, Rivet me propone que se apaguen todas las luces interiores para que no me vayan a causar algún disturbio en lo que podría ser la iluminación exterior. Bueno, muy bien. Vamos a darle aquí un clic en aceptar. Viene aquí la parte de un estudio sobre el sol. O sea, cuál es la intensidad que queremos de la luz del sol y cuál es el color de esta luz del sol. En este momento, aquí no viene lo que normalmente aparece por ahí en AutoCAD o en algunos otros programas, donde nosotros podemos ver la luz del sol, cómo pega determinado día del año a determinada hora. Rivet sí lo permite hacer, pero no se ve en esta parte. Tampoco lo hemos considerado motivo del curso, aunque si ustedes se ven en la necesidad de hacer algo de esto en Rivet, con toda confianza se pueden comunicar con nosotros al centro de soporte. Y les mandamos por ahí una receta, ¿no? Para que ustedes puedan realizar a cabo un estudio de este estilo, ¿no? Un estudio de insolación. Bueno, por aquí viene alguna cosa interesante, que es el estado de la vegetación. Si ustedes observan, los árboles que hemos estado colocando, pues son un ahí conjunto de rayas, ¿no? Un manojo de varas. Bueno, pero esto nos permite que nosotros pongamos la vegetación, ¿sí? Que me parece que, bueno, estaría bien que se viera en primavera, o sea, un follaje frondoso o en verano, ¿sí? Que es cuando ya está, finales de la primavera, ¿no? Ya están los árboles muy tupidos. Entonces, y esto también, pues se interviene, ¿no? También estos estudios de insolación, o sea, cómo colocamos nosotros los árboles en el proyecto para permitir o no los rayos, el paso de rayos del sol, etcétera, etcétera. Bien. Aquí dice, usar configuración de sol y sombra en la vista. Bueno, por supuesto queremos ver las sombras cuando menos a este nivel. Bien. Vienen por aquí algunas otras cosas como desechar caras posteriores. No tendría caso que nosotros tuviéramos por ahí que se calculara, ¿sí? Que se usaran recursos de la computadora en calcular vistas que no vamos a ver. Aquí la calidad, vamos a dejarla en óptima, ¿sí? La mejor calidad que puede tener, tomando en cuenta que no hemos elegido materiales especiales. Son los materiales que ya trae Revit para sus diferentes elementos, ¿sí? Bueno, dice sombras suaves, vamos a decirle que sí, vamos a darle un clic en aceptar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos visualizar el modelo. Bueno, este es regresar del render a una visualización. ¿Y radiación? Bueno, lo que es radiosidad, ¿no? Radiosidad solo se aplica para interiores, no es este el caso. Trazado de rayos por región. Bueno, si ustedes están trabajando precisamente materiales y no quieren esperarse a ver su material después de que se renderice toda la escena, que se puede tardar, pues dependiendo de la calidad de minutos a horas, pueden hacer nada más un pedacito, ¿sí? Con este nomás es un pedacito y ahí se ve nada más esa parte. Yo quiero decir trazado de rayos a la escena, bueno, esta me dice exterior 1, que es la que tenemos por aquí. La presentación, bueno, 300 DPI es una calidad muy alta, es más o menos aceptable, 300 DPI es una calidad de imprenta, se puede decir. Y vamos a darle un clic aquí en iniciar. Vamos a esperar un momentito a que se lleve a cabo precisamente este elemento. Para no consumir tiempo de video, le voy a dar aquí pausa y vamos a esperar a que esté. Bueno, aquí ya tenemos nuestro primer render, o sea, nuestro primer intento y como pueden ustedes notar, pues aún con los materiales que vienen de omisión en el programa, pues aquí tenemos los reflejos sobre los cristales, podemos ver, pues, esto que habíamos especificado, ¿no? La vegetación en lo que sería ya finales de la primavera, ya no se ve como unas varas, así como nosotros lo estábamos viendo en las previsualizaciones, ya se ven con su follaje, y aquí se ve el fondo, ¿no? El fondo que nosotros determinamos aquí en la configuración. Bueno, si a ustedes les parece adecuada esta vista, le pueden decir aquí exportar imagen, y bueno, lo mandan por aquí en algunos de los directorios que les parezcan de los más adecuados. Yo lo voy a mandar por aquí al escritorio, por ejemplo. Es ahí que lo guarden. Después me lo llevo a algún otro directorio. Voy a esperar un segundito que regenere la vista. Aquí lo tenemos. Y bueno, vamos a intentar otra cosa. Vamos a tratar de ver esto mismo, pero en una escena nocturna. ¿Sí? Vamos a quitar la luz del sol, vamos a poner algunos focos, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para lograr una escena nocturna. Bueno, vamos por aquí a lo que corresponde a la planta alta. Bien, esta sería la planta alta de mi proyecto. Pero ahora yo voy a colocar, si recuerdan ustedes cuando hicimos lo de la cocina, pues estuvimos trabajando en lo que eran los planos del techo. Bueno, yo tengo aquí los planos del techo, la planta alta. Esta sería. Y aquí voy a tratar de crear, de modelar un techo. ¿Sí? Vamos a ver si detecta alguno. Bueno, aquí ya detectó un techo. Bueno, me parece bien. Vamos a modelizado. Vamos a ver de poner un componente, una lámpara. Aquí me dice que hay una de hemisferio pendiente. Bueno, a mí me gustaría algo como una lámpara que tenga más intensidad. Bien, pues vamos a buscarla aquí para que esto sea más claro. Cargar, lámparas. Tenemos esta que está suspendida de tipo industrial. Vamos a decirle que sí, aceptar. Y bueno, vamos a poner, vaya, hay que terminar de especificar aquí también. Bien, que sea la de suspendida lineal, me parece que es esta, pero la grande. Aceptar. Sí, esta que es un poco más grande, va a tener un poco más de intensidad. Bueno, este plafón que acabo yo de crear puede estar en esta altura o puedo yo variar la altura. ¿Sí? Esto desde aquí, desde una vista en 3D. Podría ver que este es mi plafón, el que acabo de crear. Y yo por aquí puedo decirle que, bueno, se desplace más arriba, ¿no? 3.60, si no sería muy abajo. ¿Sí? Y se va con todas sus lámparas. Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos nosotros por aquí a lo que es el solar. Y vamos a poner otras lámparas. ¿Sí? Vamos nosotros a poner unos arbortantes. ¿Sí? Bueno, vamos a decirle aquí componente. Vámonos por aquí a buscarlos. Vamos a decirle cargar. Lámparas. Por aquí hay unas bonitas. Estas son bastante bonitas. Y vamos a colocarlas. Pues una aquí junto a la sombrilla. Y otra aquí en la entrada. ¿Sí? Bueno, por supuesto podemos modificarlas a que tengan una intensidad de luz más alta. Por ejemplo, esta de aquí no aparece aquí la intensidad. Imagino que debe estar por aquí de este lado. Pero no está la intensidad en lumens. Bueno, miren, vamos a editarla. Entramos. Y vamos a ponerle aquí una intensidad de unos 6.000 lumens. ¿Sí? O sea, estas son intensidades reales. Si ustedes están construyendo un proyecto industrial o residencial, pues van a poder especificar exactamente el tipo de luz y ver cuál es el resultado. Bueno, vamos a darle aquí a aceptar. Aquí aceptar. No modifique la otra. Espero que haya copiado sus propiedades. Vamos a certificarlo. Sí, aquí está. Sí lo hizo. Porque es el mismo tipo de lámpara. Y vamos por aquí a algunas de las vistas que ya tenemos. Miren, esta que aparece aquí. Que es la que hemos estado trabajando. Bueno, por supuesto, entremos aquí a la configuración. Aquí en la configuración. Vamos a ver el entorno, pero ahora hay que poner un cielo de noche. ¿Sí? En la imagen de fondo. La imagen de fondo que aparece por aquí. ¿Sí? Esta. Vamos a buscar alguna imagen. Pues esta se ve bastante oscura. Me parece. Me parece adecuada. Esta que aparece por aquí. Vamos a darle un clic en aceptar. La iluminación. Bueno, pues en este caso nos vamos a tener las exteriores. La del sol. Y sí, todas las interiores que aparecen aquí. Aceptar. Sol. Ya no me meto con él. El follaje. Bueno, que se va así como por el otoño. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice calidad óptima. Sombras suaves. Vamos a darle un clic en aceptar. Y bueno, pues vamos a empezar a ver. Aquí vamos a terminar de revisar la iluminación. Ya no está el sol. Al quitar el sol, ya la escena automáticamente es nocturna. Bueno, trazado de rayos. Estamos sobre la perspectiva actual. Bueno, esto hay que terminar de checarlo. Esto es muy importante. Perspectiva general. Aceptar. Perspectiva general. ¿Sí? Es la que tenemos aquí. Tenemos también 300 de PIs. Vamos a darle aquí un clic en iniciar. Bueno, muy importante. Esta escena exterior contiene instalaciones de iluminación. Que están activas. Esto perjudica el rendimiento. ¿Desea desactivar las luces? No, para nada. ¿Sí? Entonces aquí, no. Yo no deseo desactivarlas. Quiero esas luces. Porque no está la del sol. Lo que pasa es que el programa está preguntando como si fuera escena diurna. ¿Sí? Entonces me dice, ¿Deseas activar las luces? No, no deseas activar estas luces. Y vamos a empezar a ver a qué se genere mi vista. Por aquí va a empezar. Lo vamos a dejar ahí. Pero ya desde el principio nosotros podemos ver rápidamente en una prevista si estas luces. Primero, si la escena es nocturna y si las luces están activadas. O sea, las luces que nosotros acabamos de indicar ahí que tienen 6000 lumens. Pues en efecto están iluminando. Sí, vamos a ver un poquito. Ahorita es una escena un tanto cuanto en bosquejo. Pero ahí podemos ver que sin efecto se trata de una escena nocturna. Ahí están iluminando nuestros arbortantes. Vamos a ver si también están funcionando las luces que se encuentran dentro de nuestro proyecto. Noten que también nosotros pusimos por aquí un mapa de bits. Este es un instrumento. Es muy fácil. Es nada más tomarlo y pegarlo. Si quieren alguna información adicional en el centro de soporte. Con todo gusto les platicamos. Bueno, aquí también se ve que es el fondo. Es un fondo diferente. Y a partir de aquí va a empezar a hacer todo este trazado con un poquito más de detalle. Vamos a darle una pausa. Aquí vamos a interrumpir para que vean ustedes el resultado. Pues aquí tenemos finalmente ya nuestra perspectiva. Noten ustedes la rugosidad del piso. Podemos ver todo el contraste de luces y sombras. Tenemos aquí, tal como lo habíamos especificado, el follaje que corresponde al otoño. Y podemos ver una escena nocturna. Naturalmente aquí faltan hacer varias adecuaciones. Por ejemplo, aplicar un material más adecuado a las lámparas. O sea, contraste este material azul que realmente debió haber sido el material traslúcido de una bombilla. En fin, todo es cuestión de estar trabajando, de tener la suficiente paciencia y el tiempo para estar presentando cada vez mejor nuestras perspectivas. Y bueno, como todos solemos decir, esto es práctica, estar ensayando una y otra vez. Y aquí terminamos nuestro...